Debido a las constantes amenazas que recibió la persona a la transitoria de Aguachica Cesar, Mayra Alejandro Torrado Castilla, desde que asumió el cargo, presentó la renuncia irrevocable. La abogada se posicionó el pasado 31 de mayo, pero desde entonces ha recibido mensajes intimidantes y además aseguró que no ha recibido apoyo ni protección de las entidades competentes luego que colocó en conocimiento la situación. Por eso estará como persona hasta el próximo 6 de agosto, según informó a la mesa directiva del Consejo Municipal.